Hola, aquí yo con la misma cara poniéndome al día con ustedes porque estaba atrasadita en los videos de YouTube y quiero como reflexionar con ustedes acerca de la fe lamentablemente esa palabra quedó restringida solo a un tema religioso y además siempre se consideró que había que pedir fe dentro del ámbito religioso y que la fe era un regalo para la gente que la tenía y creo que sí, creo que uno puede pedir fe y creo que la gente que la tiene sin duda la ayuda yo siento que tengo mucha fe creo mucho en una energía superior algunos le podrán llamar Dios, otros le podrán llamar energía creo mucho en una energía superior pero creo que paulatinamente en la medida que han ido cambiando y hemos ido ampliando afortunadamente nuestras cabezas la palabra fe también se ha ido modificando a distintas cosas creo que la fe tiene que ver obviamente con el creer muchas veces creer sin ver hay veces que hay que ver para creer y cada cual podrá tener su dimensión de la fe en distintas áreas algunos creerán profundamente en el ser humano otros creerán en esta energía superior otros le llamarán Dios, otros le llamarán karma o dharma otros tendrán sus propias visiones de en qué ponen esa energía porque en el fondo la fe tiene que ver con eso con poner la energía en algo y el otro día alguien que a la que yo le tengo mucho respeto y admiración es una mujer a la cual su hija se suicidó el año pasado acá en Chile me dijo algo que que además me amplificó la visión y que tenía que ver con que yo le cuento a ella que estaba muy asustada por un proceso de ciberacoso que yo tuve que recibí y que me ha hecho mucho daño y que una de las características que hace que el ciberacoso haga tanto daño es cuando lo que se dice es mentira de uno no cuando lo que se dice es verdad de uno porque eso de alguna manera duele menos entonces le menciono a ella que que yo había entendido a su hija en el proceso que ella deba haber estado en ese minuto frente al tema del suicidio y que daba mucho miedo y que yo tenía mucho miedo de salir a la calle que es uno de los síntomas del ciberacoso que es un miedo irracional sin sentido pónganle todas las categorías que quieran pero me pasaba eso y ella me dice el miedo es fe Pilar el miedo es fe fe en que algo malo va a pasar y me dejó plop porque creo que tiene toda la razón y sí el miedo también es fe el miedo es paralizante es invalidante pero también es fe tiene que ver con creer que algo malo va a pasar y con toda esta crisis social que estamos viviendo particularmente en América Latina pero también en el mundo yo me preguntaba hacia dónde está puesta la fe yo creo que hay mucha gente que tiene fe en en la paz en el diálogo hay otra gente que tiene fe en la violencia como motor de cambio hay gente que que tiene fe en el miedo y el miedo le le genera o genera una situación de energía que es la que yo viví que es el a no a no moverse entonces creo que es súper importante hoy donde ya no tenemos estos paradigmas institucionales de la iglesia tan pesados tan 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 enraizados en la cultura hemos ido logrando desenredar esto y poder diferenciar lo que es espiritualidad y lo que es religión en dos cosas distintas yo les he dicho muchas veces que yo siento que cada vez estoy más espiritual pero cada vez menos religiosa habiendo sido muy cercana al tema religioso durante muchos años y teniendo gente que quiero mucho dentro de ese ámbito pero creo que es muy bueno separar estas dos cosas y entender que la espiritualidad va por un lado y la religión va por otro que no necesariamente tienen que ir juntos entonces creo que es importante preguntarse donde está puesta tu fe y creo que es importante tenerlo claro hoy porque hoy se están moviendo muchas posibles fe en distintas cosas que chocan y que parecen ser que al final determinan los caminos de encuentro y de diálogo entre todos nosotros la fe en la violencia la fe en el diálogo la fe en la paz la fe en el encuentro la fe en mi posición política versus la otra que evidentemente es la mala y la mía es la correcta la fe en este pensamiento binario que nos hace y nos entrena malamente y erróneamente a pensar en polos entonces creo que es importante que te preguntes donde hoy día con todo esto que está pasando afuera donde todo afuera parece tan desordenado donde está puesta tu fe a lo mejor está en tu familia a lo mejor está en el ser humano les cuento una anécdota cuando yo recibí estas agresiones tan gratuitas y tan como decía yo que habla más de la persona que la emitió lo que de mí todas las personas que me estaban ayudando a enfrentar esta situación muy dolorosa y muy injusta además independientemente que yo efectivamente cometí un error como una palabra digamos me decían no veas no contestes y yo naturalmente no hice caso en eso y empecé a contestar persona por persona a cada agresión lo cual evidentemente me hizo muy mal pero quiero ir a otro lado bueno lo debería haber hecho pero quiero ir a otro lado que alguien me preguntó por qué le estás contestando a esas personas por ego por vanidad y dije oh wow a lo mejor es por ego y me puse a pensar y me quedé en silencio y lloraba mientras tanto y saben que no que la respuesta no fue por ego y me alegré la respuesta es porque yo sentía que si yo respondía en algún momento iba a salir la luz de esa persona que me estaba agrediendo y eso tiene que ver con mi fe profunda en la bondad del ser humano y tanto no le re porque el 90% de esas personas que me agredían me pidieron disculpas o sea apareció esa luz entonces ahí hay algo en lo que yo tengo fe que es en la bondad del ser humano independientemente que a veces no se vea no se note parezca que no está entre tanta oscuridad pero yo tengo fe en el ser humano y me di cuenta de lo fuerte que era esa fe en ese momento que loco en un momento de dolor entonces creo que creo que hoy es súper importante tener como claro dentro de uno donde está puesta tu fe en qué puede ser una institución puede ser una persona puede ser en ciertos valores ciertos principios que para ti sean intransables y ahí está puesta toda tu jugada digamos están todas tus fichas puestas ahí yo creo que es importante hoy día tener eso claro y ordenarlo dentro del corazón porque la fe es creer es energía y cuando entendí que el miedo también era fe y dije no yo no tengo fe en el miedo no quiero tener fe en el miedo yo no yo quiero tener fe en la valentía en la honestidad en en el coraje que siempre he tenido en mi vida y bueno y transmuté ese concepto pero es muy cierto que el miedo es fe a veces la rabia es fe a veces hasta la tristeza puede ser fe entonces pensemos donde está puesta tu fe donde la puedes poner hoy con todo revolucionado y desordenado afuera donde la colocas para para ir ahí a buscar ese espacio de paz para ir ahí y sentir que que las cosas avanzan para ir ahí y decir vale vale la pena mi mi cansancio y mi tristeza y mi batalla diaria porque tengo mi fe puesto en esto y eso es importante saberlo entre tanto de sol de repente nos podemos perder en en qué es lo que estamos buscando para qué y pareciera que que se difumina tu fe puede estar puesta en la justicia puede estar puesta no sé piensa eres más sabio que yo piensa y busca dentro de tu interior donde está puesta tu fe puede estar puesta en ti que me parecería maravilloso también que sea así no sé tu corazón lo sabrá mejor que yo te invito solamente a pensar y a descubrirlo como todas las instancias de este video que no dan consejos solo desenredando un dos un beso que no te invito que no te invito